...Maga, por supuesto. Estamos aquí para hacer una rutina con cosas que tenemos en la cocina. ¿Quién no tiene vasos y quién no tiene el famoso amasador de pan? El rodillo, el rodillo. El rodillo, eso, el rodillo. Que me paso por los rodillos. No, no, es para eso. Vamos a utilizar unos vasos. Vamos a hacer una rutina muy sencilla que usted puede empezar a hacer desde el día de hoy. Es más, coja su vaso en su casa, toma, Maga. A ver, ok. Vamos a empezar con un ejercicio muy básico, muy sencillo. Se agarre su vaso, vaya, vaya a la sala, donde usted quiera, póngalo frente al televisor y va a hacer lo que yo hago, ¿ok? Vamos a ponernos a continuación aquí. Voy a poner el vaso. Yo sabía que iba a ser tan sencillo. Lo voy a poner boca abajo. Así, ¿ok? Y voy a hacer esto. Voy a poner en posición de plancha. Y se odio. Ok. Esto va a ser mi primer ejercicio. Vamos a empezar por el más sencillo. Empieza con los zapatos, no, Maga. Sí, sí, es más cómodo, sí. Ahora, si usted todavía no puede levantar todos sus pesos porque está empezando a hacer ejercicio, no importa, ponga sus rodillas y las pone bien atrás, así como tengo yo. Bien atrás con la cadera un poquito abajo. Entonces, comenzamos acá. El ejercicio es lo siguiente. Toco solo con el brazo derecho acá. Solo con el derecho. Ah, solo uno. Nada más. Ya. Voy a hacer cinco toques. Dos, tres, cuatro, cinco y cambio de brazo. Uno. Estoy sudando. Dos, tres, cuatro, cinco. Pongo las dos y ahora empiezo a alternar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Hacemos diez. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ese va a ser nuestro primer ejercicio, el más sencillo que hemos hecho hasta ahora. Coge un vaso y eso es lo que vamos a hacer. Agarre un vaso y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a ver la continuación. Ok. Ahora, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio plancha baja. Voy a poner mi vaso a la altura de mi frente. Así que sea, que sea línea de mi centro, que pongo en plancha baja, mi cuerpo bien apretado y el trabajo es el siguiente de aquí. Voy a hacer. Muera. Doy la vuelta, regreso. Cojo el otro brazo y doy la vuelta. Otra vez. Ay, te odio. Te doy la vuelta. Otra vez con control, despacio, cuando se le rompe, si es de vidrio, si es de vidrio mejor para que no lo lance. Despacio. Te voy a contar diez. ¿Qué pasó, Mala? Me hicieron reír. Pero, Mala, mira que con el flow te fue mal, por lo menos en el ejercicio. Vaya, te oye. Estoy acá. Entonces, cambio. Y cambio. Entonces, yo voy a hacer diez repeticiones con este de aquí. Siguiente ejercicio que voy a hacer es... Lo que vamos a aumentar es la dificultad ahora. Voy a tomar unos vasos y les voy a poner agua. Lo voy a trabajar de esta manera. Voy a trabajar todo mi cuerpo. Voy a apretar todos los músculos que tengo. Voy a agachar. Aprieto el abdomen. Aprieto las piernas. Pongo el vaso de esta manera. Tiene que estar lleno de agua. Aquí está con agua. Si acaso. Estoy aquí. Y lo que hago es esto. Uno. Subo. Bajo. Centro. Acá. Arriba. Bajo. Y si le... Como dice Marga, si le da sed. Y continúo. Pero al final, porque Marga se lo toma primero para empezar a hacer sin agua. Así que... Púñale juguito. Y luego cambio de brazo. Lo que hago es lo mismo. Voy al otro lado procurando que no. ¿Qué hago con este ejercicio? Voy a poner un cronómetro un minuto por cada lado. Y si trabajo un minuto acá. Siempre aquí abajo para que el abdomen se mantenga apretado, las piernas trabajadas. Y hacemos eso. Ahora vamos con los rodillos. Cambio. Ese es más fácil. Paso se los puedo. Vamos con los rodillos. ¿Ok? El siguiente ejercicio acá. Me paro aquí. Uy, son pesadísimos los rodillos. Son como de para pan viejo. Vamos ahí. Estoy acá. Atrás. Y levanto. Atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo le tomo soledad? Disculpen. Atrás. Y levanto. Yo iba a venir, pero tú me empujaste. No mientas. Y acá. Regreso. Y acá. Y cambio de pie. Y que me cae. Ahora voy a la otra. Hago cinco. Mira, te quieren destruir el segmento porque me distraen. Y ahora alterno. Derecha. Regreso. Izquierda. Regreso. Izquierda. ¿Cómo no voy a doblar los dedos? Que me voy a mantener en punto. Perfecto. Ese es nuestro primer ejercicio y el último ejercicio acá. Cuando venga acá atrás, hago uno. Centro. Dos. Trabajamos la cintura y las piernas. Oye, este hombre es el mero en hacerme la vida miserable. Centro. Madre, me estás dañando el segmento. Atrás y centro. Atrás y centro. Entonces lo que vamos a hacer es por tiempo este trabajo de aquí. Yo voy a poner otra vez un cronómetro. Voy a hacer un minuto de cada lado. Comienzo con cada lado. Un minuto. Luego voy al otro lado. Otro minuto. Y hago toda la rutina con vasos y rodillos. Durante diez minutos puede ser. Quince minutos puede ser. Unas dos veces por semana. Suficiente para mantener el corazón activo. Los músculos trabajando. Y sobre todo más saludables. Como siempre les digo, saludos ante este aspecto. Una alimentación balanceada. Y ejercicio para mantenerse sanos por siempre. Y aprovechen. Pónganse una crema reductora. Y se va dando. Y se va dando. Eso va después del ejercicio. Ahí sí. Vamos con doña Sari me parece ahora. Oye, tres, cuatro ejercicios y terminé desbaratada. ¿Qué es lo que se va dando? Oye. Oye, por último. Y si no le funciona eso, socio. Usted agarre y a su esposa le puede bajar la pistola punta. A ver, usted no lo vea. La mamá rasa todito para abajo. Y eso se le va. No, no, porque luego le van a caer los tobillos como en el pante. No, no, escúchame. Si su esposa, ya sabe, tiene más acá arriba, menos abajo. Bájale usted más la grasa, ya sabe. También sirve para la cara. Por ejemplo, mire. No, no, no. A mí no le sube. A mí no le sube. Es que es muy bueno este tipo de... Hay uno que es justamente para los problemas digestivos. Y le quedan así, más o menos, ¿no? O sea, si tiene gas, se puede haber tomado un hito. La gente, un panadero, un panadero pone... Panadería slash experto en digestión. Sí. Yo soy de hacer eso, ¿no? Para la cara. Esto plancha la cara. Espectacular. Mire, más o menos, mire. Usted, más o menos, mire esto. Ahora planchate otro. ¿Por qué me iba a decir algo? Estirate, otra cosa.